La Embajada Caimitera La Embajada Caimitera Ay, no temas, no temas mi vida, dame todo tu querer Y lucharé mientras viva por tu cariño mujer Y atrévete mi corazón a desafiar todos los retos hasta conseguir Tu comprensión y todos tus bellos sentimientos hasta conseguir Tu comprensión y todos tus bellos sentimientos Algún día, algún día Licenciado Aquiles Guerrero En la Gran Vía, Jojero Raúl Ponce Rangel y el Emilet Jaramillo, mis amigos en San Marco Y sembrar en tu corazón el más grande y noble sentimiento Que comprendas, le pido al Teador Que te amo y que no te miento Y atrévete mi corazón a desafiar todos los retos hasta conseguir Tu comprensión y todos tus bellos sentimientos hasta conseguir Tu comprensión y todos tus bellos sentimientos Y no temas, no temas, no temas mi vida, dame todo tu querer Y lucharé mientras viva por tu cariño mujer Y atrévete mi corazón a desafiar todos los retos hasta conseguir Tu comprensión y todos tus bellos sentimientos hasta conseguir Tu comprensión y todos tus bellos sentimientos Y en la Unión, Edilson Banda Y en Zagún, Humberto Sinín Vaya, vaya Y en Zagún, Humberto Sinín